Bueno, efectivamente atendíamos el proyecto que nosotros tenemos de brigadas del Plan Todo Navire, estamos en los distintos cantones de la provincia de la Soa y del Ecuador. Y esta vez estuvimos aquí en Girón, justamente en el proceso de retención de cuentas del señor alcalde de la ciudad, con quien tenemos importantes trabajos como Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y a nombre del Presidente de la República hemos venido a garantizar que el ejercicio de la atención a adultos mayores, niños, personas con discapacidad en el Cantón Girón, seguirá. De igual forma, existe la firma de convenios por parte del Ministerio de Gobierno en temas de seguridad, el Ministerio de Educación, como dato, que servirá justamente para una planta de producción de tratamiento de derechos sólidos que va a generar, además de eso, emprendimientos productivos, que es un proyecto importante que lo ha desarrollado el señor alcalde de la ciudad de Girón, José Manuel Uxca. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un compromiso, un trabajo con Girón desde esa perspectiva y seguiremos, ciertamente, como Ministro Azuayo inclusive, colaborando para mejores días para la gente de Girón. En el caso concreto del convenio sobre seguridad, ¿cuáles son las acciones a realizarse? No, es una acción coordinada, ECU 9-11, Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, en pro de brindar seguridad. Nosotros tenemos también planes, programas y proyectos que queremos compartir con el municipio, en tanto temas de prevención de embarazo adolescente, trabajo en función de vincular prevención de uso de drogas, destrucción infantil, una campaña que le acabo de decir al señor alcalde que tenemos que trabajar es en contra de la mendicidad. Ahora, en estas épocas en donde la gente tenemos un afán solidario, creo que esa solidaridad tiene que vislumbrarse en un sentido de cuidar a los niños de las comunidades para impedir que estos salgan a las calles y más bien sea que nosotros lleguemos a la comunidad. En ese sentido, seguiremos trabajando con Girón, seguiremos trabajando con el alcalde, con los GATS parroquiales en pro de mejores días para la ciudad de Girón. Bueno, la necesidad urgente de Girón es por la falta de personal policial, los vehículos también no tienen los suficientes ni los recursos como para la operatividad. Bueno, estos temas, coméntele al gobernador, como le decía, él tiene en especialidad en qué consiste el convenio, sin embargo, estamos preocupados por los niveles de seguridad, pero sobre todo en el servicio de atención a la gente. Nosotros tenemos convenios con el municipio como gobierno nacional y a nombre del presidente de la República, a través del médico del barrio, que usted ha visto que hemos tenido varias ayudas técnicas a personas de escasos recursos económicos que mantienen una discapacidad, pero además de eso, en adultos mayores, en niños. Vamos a fortalecer un convenio para el centro diurno de atención al adulto mayor. Tenemos articulada una acción con CDIs. Entonces, la inversión que hace en Girón el gobierno nacional es importante. La preocupación del presidente respecto de las condiciones de Girón son sin duda vitales e importantes. Entonces, en ese sentido, seguiremos apoyando y seguiremos trabajando por el bien del Cantón Girón.